Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Una teoría de Wikileaks Dice que el día histórico más feliz Fue nueve meses antes de tu cumpleaños Dicen científicos de la NASA Y aquella tarde cerca de tu casa Se registraron sucesos extraños No es que pasara cometa Jali Ese año ni siquiera hubo un mundial No inventaron nada en Silicon Valley Ni encontraron cura o una enfermedad Esa tarde No se vuelve a repetir Esa tarde Te hicieron a ti Debería ser feriado El día que te hicieron Yo estaba inspirado El día que tus padres se comieron Debería ser feriado El día que te hicieron Yo estaba inspirado El día que tus padres se comieron Tu mai Tu mai debería tener Una calle con su nombre En cada capital Tu mai debería tener Una figura de cera Junto a Young Club and down Junto a Young Club and down Yo estaba inspirado Yo estaba inspirado El día que tus padres se comieron Debería ser feriado El día que te hicieron El día que te hicieron Yo estaba inspirado El día que te hicieron El día que tus padres se comieron El día que tus padres se comieron Mira vale tu porque eres tan linda Es que mama y papa me hicieron Con cariño Con cariño Me fui a la segunda Que esta noche No lo voy a llamar Me fui a la otra Mi llanta